Hola, ¿qué tal? Vamos a por otro vídeo, a por el segundo capítulo de esta serie de juegos gratis, ¿vale? The Way of Life Free Edition, ¿vale? Esta es la versión free. Eh, eh, vale, ¿puedo jugar con teclado o con mando? Vale. Welcome, my friend. Juego a my... Ah, bueno, está en inglés, en fin. Este va a tener algo de lenguaje, ¿vale? No es como el de la mosca. Ahí va, no lo he leído. Bueno, da igual. Vale, según esto me puedo mover con la L y con la R, pero con la R no, porque la R yo la muevo y no me hace ni puto caso, así que creo que voy a tener que jugar con el teclado. Ah, vale, va arriba y abajo, está al revés. Pero... ¿pero por qué? Espera, ¿puedo jugar con el...? Vale, puedo jugar con ratón y teclado, hay que jugar con ratón y teclado. Bien, este juego... Eh, se me acaba de olvidar el nombre. ¿Era Walk of Life? Juraría que Walk of Life es una canción de los Bee Gees, ¿vale? Pero no me hagáis mucho caso. Eh, como veis es la Free Edition, ¿vale? Luego la versión Premium, pues ya tan con un cuadro por la pared, algo para darle alegría. Esta versión no, ¿vale? Esta versión simplemente... Pues tienes una línea roja. I can interact with objects and situations around me with the key. Eh, vale, muy bien. Con la E. A ver... Muy bien, ¿pero con qué objetos? Si no hay nada. Whenever I feel... Cuando me siento perdido, puedo coleccionar mis pensamientos... Pues... Usando la Q en cada situación... Vale, que le dé a la Q cuando no sepa qué hacer con mi vida, ¿no? Sí, vale, ya sé que puedo coger objetos, de verdad, o sea, no... Vale. Vale, por favor, ¿por qué no te quitas la X? ¿Tengo que cerrar las cosas, tío? Vale, pero quítate, pero que te quites, puta letra, vale. Dios. En fin, vale, aquí tengo una pelota. Eh... Estoy andando a la A y no me hace caso. Bueno, pues imagino. Vale, desde aquí sí. Es muy real la forma de coger la pelota. Vale. Y yo, que soy un genio, ¿vale? Soy un intelectual. Doy por hecho que esta pelota va a ir aquí dentro. Pero es porque tengo un par de carreras, de verdad. Es una cosa de que soy muy listo. Vale, Q. Eh. Joder. I look old. Parezco viejo, pero... ¿La vejez es solo un concepto humano? ¿Puedo correr con shift? Pero, pero, pero... ¿Y este giro de guión sentimental? ¿Mental? Vale, que corra con el shift. Ah, vale. Y salto con el space. Muy bien. O sea, ahora voy a ir corriendo a todos lados. Vale, pues por ahora está muy bien el camino a la vida, eh. O sea... Estoy caminando y la vida me está pasando mientras. O sea, que... Oye, va, que se me ha olvidado el botón de correr. Vale. Y ahora... Madre mía. Ah, pues no. Pues ya he perdido. Vale. Ah. Ah, muy bien. Es que saltas muy poco. O sea... A ver. Vale. Hostia, no es fácil, eh. No es fácil, eh. Parecía aquí que decías tal... En colgar cuadros o adornar la habitación nos han molestado. Pero en meter saltos complicados... Joder, eh. Madre mía, mira tú. Uf, uf. Que... Que bien. Pues nada. Esto es World of Life Free Edition. Gracias. Mi querido amigo. The Bright Boy. No sé qué significa Bright Boy. Será el nombre de algún sitio. Ah, vale. Que todavía no hemos empezado. Que esto era el tutorial. Ah, vale, vale, vale. Pues muy bien por ahora. A ver qué se cuentan. Este juego tiene más historia que el de la mosca, eh. Tampoco era difícil. Eh, tú que me estás contando. Ah, esta es la versión definitiva. Vale, esta no puede pasar, ¿no? Esta dice... Tú, suéltame los billes. Vale. Exit. Eh, una con un corazón. Con dinero. Yo quiero ir al que me da dinero. Tío, aquí hay muchas puertas. Voy a ir al que me da dinero. Directamente. ¿Qué es esto? Ah, vale. Que esta gente... Son los que han dado dinero para el juego. Ah, bueno. Pues muy alegro. Lorenzo Smania. Imagino que es el que más pasta ha soltado. Vale. La información. Vale. ¿Dónde está el juego? Ya por curiosidad, eh. Ya es en plan de... Aquí hay tacos. Me voy a meter donde dicen tacos. Hola. Hola. ¡Niño! ¿Qué cojones? No puedo ver esto más. Tío, no me da tiempo a leerlo. Lo siento. Soy... Soy lento. Vale. Estoy en una habitación. Este oso da miedo. Podría coger algo con la E, he visto. Pero no sé el qué. ¡Teddy! I am to all nice. Puedo coger la pelota. Ah, puedo botar solo. Vale. Oye, pues no. Están chulos los gráficos. Al final me está gustando el juego. Tú, yo quiero ir ahí, loco. A ver. Vale. Pues... ¡Hombre! ¡Pareja! Ahí va, que se acaba la luz. Oh, se están pegando. Está... La mujer está diciendo... Pensaba que era la hermana de Sakir O'Neil. ¡Y por eso me casé contigo! ¡Te dije que no! ¡Que no todos los negros somos familia! ¡Ah! Fear, argument, angry. Now, I'm dad. ¿Por qué estás haciendo esto? Me voy a intentar parar de ellos. Ah, tu madre le engañó a tu padre. Diciéndole que era hermana de Sakir O'Neil. ¿Puedo coger el cuchillo y cargarmelo a los dos? Ah, pues sí. Dangerous, ¿cuál es un baza y tía? Joder. Vale, supone que estoy manejando al niño de esta familia. Closet. Muy bien. Puedo poner... ¡Ahí va! ¡Ahí va! One hour of the video games. Muy bien. Eh... Vale. Pues nada. Eh... Clean I want them dads. Y esto es un olor de la mama. Vale, ¿por dónde tiro? ¿Por aquí, por ejemplo? Closet. ¿Y dónde voy? O sea, a ver si esa gente se está ahí dando puñete. Al baño puedo ir. Es la habitación de mis papis. Vale, creo que el juego no tiene ninguna historia. Simplemente pasear y ver... Mira, estos somos nosotros. La familia feliz. Ah, me lo llevo el cuadro. Vale. Y se lo voy a llevar a ellos. Para que se desenfaden. ¿Verdad? I can beat them other objects. Vale, que les traiga otros objetos. ¿Puedo poner la lavadora? Estaría gracioso que supiera ponerla en este juego y no en mi casa. A ver. Forbidden. Joder, todo está prohibido. Este niño vive en la Alemania de Hitler. Ah, mira tú. Este es el famoso cuadro este. Las meninas. A ver. Ah, mira. Un despacho. Hombre. Oh. That's work. Tu padre youtuber tiene dos monitores. Qué crack. Funny. Faster, faster. Ah, vale. Vale. Reconozco que eso me ha divertido. Ah, esta figura. Esta figura se la llevo también y digo. ¡Eh! ¿Os acordáis que os queréis? Pareja. Pero tío, ¿qué más quieren? O sea, igual es que si necesitan ver objetos para quererse... No, no se quieren tanto, ¿sabes? O sea, no... No sé. Lo que sé. En su habitación tendrán algo que los recuerde que se quieren, tío. Yo que sé. Ya tenían el cuadro ese. A ver aquí. Hay cosas en la nevera. Los dibujitos. Eso es. Hola. Más dibujitos. Tío. ¿Se van a matar? Tío, ¿y si los padres lo único que quieren es... Que están hasta el nabo del niño? Y por eso discuten. Y ya está. Y no pasa nada. Y hay que dejarlos en paz. Les puedo llevar el mando a la play. A lo mejor les gusta. Ah, esto. Mira. Ahora ya se van a querer un montón. Mira. Mirad lo que os traigo. A new lady. Oh, qué bonito. Ah, que no pasa nada. Que eso no sea la hermana de Sakiel O'Neill. De verdad. Vale, ya está. Esto va por capítulos, entonces. Este era el de los padres enfadados. Pues bueno. A ver, ¿cuál es este? Ah, vale. Es que tengo tres capítulos disponibles. ¿No? Sí, ¿por qué es lo que es? ¿Esto qué es? Ah, esto es para ganar la copa. Vale, todo esto está bloqueado. Será la premium edición. Vale, este es el de dormir. El de no dormir. El de los tacos ya lo he hecho. Vamos a este, por ejemplo. Ah, vale. Este señor me cae muy bien. Yo quiero ir con el señor de los billetes. Vale, cada señor te da una misión. Vale. I feel at peace with myself. All the weight is gone. Ah, qué bien. Eso está chévere, hombre. Hombre. Eso está de puta madre, amigo. Además, tira por la puerta. Oye, la musiquita relaja un montón, ¿eh? El juego está gracioso. No tiene nada especial, pero está gracioso. Vale. Oye, es bonito, ¿eh? The world is full of opportunities. There are so many doors, so many occasions, but there is one thing that there really want to know. ¿El qué? ¿El qué? Oye, pero esto es muy bonito. Este juego está bien. O sea, me está gustando de verdad. No es como el de la mosca. Este me está gustando. A ver, bajamos por las escaleras. La verdad que es un acierto que se esté generando justo por donde paso. Eso es buen diseño de niveles. Porque si no se estuvieran generando por donde paso, el juego se acabaría muy pronto. Vale. Vale. Bueno, madre mía, qué montón de escaleras. Es como un dominó, pero justo sin parecerse en nada al dominó. Vale, pues ya está. Este nivel me ha gustado. Ah, this is my office. Todo el mundo está contento, menos este señor que se está acercando a mí. Y está llevando dinero del cielo. Oye, pues mira. Si no te importa, señor moreno. Por favor. ¿Le importaría a usted dejarme coger un bille? Vale. Pillar dinero. Bueno, esto va a ser una paradoja muy gorda. Hay que coger todos los billes, ¿no? Digo yo, vamos. ¡Uh! Ah, vale. Esto es una metáfora. Como te pierdes el tiempo cogiendo dinero, no te centras en las cosas importantes. Como el track manía. Vale. Ya me he cansado de coger dinero. ¿Ahora qué? ¿Me voy por aquí? No, eso está cerrado. Voy a pegar el ascensor. He cogido suficiente para vivir como un rey. El ascensor está abierto. Puedo irme. Vale. El ascensor se abre cuando ya tiene mucho dinero. Vale. Hasta luego. Vale. Y ahora vamos a una planta sin dinero. He sacado pillado el mando. Vale. Pero este mundo es muy bonito. Primero te dan dinero y luego te dan por unos paisajes del copón. Madre mía. Esta es la vida de youtuber que yo quería. A ver. Oye, no puedo correr. Me estoy equivocando de botón. No, no puedo correr. Ah, ni saltar. Vale. Simplemente puedo disfrutar del paisaje. Que el dinero no crece en los árboles. Pero ahora sí. La casualidad. Vamos a seguir para adelante. Oye, el juego es bonito, ¿eh? Ahora, en serio. Es un juego bastante chulo. Me está gustando. Me conformo con poco, puede ser. Pero me está gustando. Y esto es muy chulo. Oh, estas son todas las cosas que puedo comprar con el dinero que acabo de coger. Tú. El message aquí, chaval. Ah, puedo escoger dinero. Dinero rojo. Dinero azul. O dinero rosa. Yo quiero dinero rosa. Ah, vale. Con el dinero rosa lo llevo a... Al amor. Ah, tenía que haber elegido entre el amor o la ciberbanana. Joder, no lo he visto. Hubiera cogido la ciberbanana, pero de largo. O sea... Con el dinero amarillo. Tengo que elegir entre jugármelo en el casino. Vale, vale, vale. Esto es una metáfora muy chula. O la playa. Es que no me gusta la playa. Pero los casinos tampoco. Ahí. Vale. Esa es mi elección. Claro, pero esto es el camino de la vida. Joder, que bien pensado. Entre una casa... Chula tal. Porque la verdad que es chula. O una casa más modernita. En este caso me gusta más la casa esta, casi. Voy a apostar por esta. Y esto va a ser... Para invertirlo en... En un coche para mí, chulo. Vamos, no jodas. Sí, sí. Prefiero un cochaco. Aquí. Sí, sí. Vale. Y esta va a ser para invertirla en... Estudios o yates. ¿Quién quiere estudiar teniendo un yate? O sea, por el amor de Dios. He hecho mis decisiones. ¿Qué hay detrás de esa puerta? La realidad. Ahora te quitan todo. Viene Montoro y te dice... Vale. Son un millón y medio de euros en impuestos. Por favor. Por aquí. Pasando. Despacito, eh. A ver. Esto es lo que tengo. En la vida. No es todo blanco y negro. Puedo ayudar a otros... Al mismo tiempo que no me olvido de mí. Pues eso. Es mi lema. Pues me ha gustado. Oye, me está gustando el juego, eh. No sé. Este vídeo va a ser más largo de 10 minutos al final. Con la tontería. Voy a intentar hacer cortecillos, ¿vale? Pero por ahora yo os lo recomiendo. Está bastante bien. Y bastante original. Me estoy dando cuenta que antes cuando me metieron el de los tacos, por ejemplo. Me he ido a hablar con el niño. Pero si yo me voy a hablar con este señor, por ejemplo. ¿Será el mismo nivel que antes o será otro? Ah, es otro. O sea, cada... Joder, pero son un montón de niveles. Vamos a hacer una cosa. ¿Vale? Como son un montón de niveles. Si os gustan, pues los voy grabando todos. Y los vamos... Y los vamos viendo. Y si no, pues no. Se queda aquí. Venga. Nos vemos en otro capi de... A cero euros. Hasta luego. Nos vemos en el próximo capim de... A cero euros. Gracias por ver el video.